Voy a contarte 5 errores habituales que se cometen en las pruebas de fundero. Empezamos. ¿Qué tal traders? Fernando Arias, un placer estar aquí. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Psicología y Trading. Vamos a hablar de cuentas de fondeo. Sabéis que estamos en este mes especial donde daremos muchísimo contenido sobre cuentas fondeadas. Y hoy vamos a hablar de aquellos 5 errores más habituales, errores sobre todo mentales, que nos encontramos en el día a día en las cuentas de fondeo. Sabéis que para mí las cuentas de fondeo es una herramienta de capitalización. No olvidemos nunca eso. No es una cuenta para vivir del trading, para ir retirando. Es para capitalizarnos y luego todo eso lo vamos a llevar a nuestro broker y ahí gestionaremos como nosotros queremos nuestras posiciones. Obviamente una parte también es importante que las retiremos y no las queremos para nosotros. Hablaremos de esto y mucho más. Vamos a por ello. Y es que el primer error que nos encontramos es el querer dejar correr las operaciones. Y es que queremos conseguir muchas veces ese objetivo en un solo día, no en uno o en dos días. No tengas prisa. Tienes un mes para conseguir la prueba. Y eso no quiere decir que vayas a operar cada día ni mucho menos, sino que tienes que operar solo aquellas entradas que tienen una probabilidad de éxito muy alta. Y vamos a buscar movimientos cortos, movimientos rápidos, movimientos que sabemos que con una alta probabilidad se van a producir. Esto de dejar correr la posición y demás en nuestra estrategia de trading puede estar muy bien. ¿Por qué? Porque no tenemos un objetivo. Entonces me da igual si hoy gano un X por ciento, un X más uno o un X menos uno. Me da igual si yo hago una gestión de ir moviendo el stop acompañando al precio. Pues me parece genial en tu cuenta real. Pero no en tu cuenta fondeada. ¿Por qué? Porque tú ahí tienes un objetivo muy claro y muy definido y tienes que adaptar tu estrategia a ese objetivo. Difícilmente lo puedas conseguir en un solo trade. Puedes tener un golpe de suerte, sí. Pero realmente eso no te va a definir como trader y puede ser que en las siguientes pruebas tengas problemas. Entonces creo que es mejor diseñar un método que realmente funcione y que sea estadísticamente probable enfocado en la superación de la prueba. El segundo error es no usar el apalancamiento. Y es que puedes ser un buen trader. Puedes tener una rentabilidad del 2% mensual de una forma prolongada, de una forma consistente. Y puedes decir que eres un trader rentable. Muy poca gente puede decir eso. Genial, enhorabuena. Pero no sirves para superar una prueba de fondeo. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor te piden un 5, un 6, un 7 o un 8% mensual. Son rentabilidades muy altas. ¿Vale? Son muy altas. Más aún si nos están pidiendo dos evaluaciones durante dos meses seguidos tienes que conseguir esas rentabilidades tan altas. No es sencillo. Sobre todo depende el riesgo que estás asumiendo. ¿Qué puedes hacer para solucionar esto? Aumenta el apalancamiento. Apalancamiento. Obviamente ese aumento del apalancamiento, meter más contratos en tus operaciones, también va a costa de una mayor exposición al riesgo. Eso es evidente. Eso es obvio. Y siempre, ostras, Fernando, pero tú siempre me dices que hay que preservar el capital. ¿Cómo me dices que arriesgue más? Porque no es tu capital. Estamos hablando de un capital de terceros que necesitan. Si quieras un capital, es una cuenta demo y tú has pagado 100 dólares, 150 dólares para hacer una evaluación. No puedes gestionar el riesgo. Tus riesgos son 100 dólares. Si tú estás arriesgando X por ciento, un 2, un 4, un 5 por ciento, ¿de qué? ¿De esos 100 dólares? Entonces, vamos a aprovechar esas herramientas, aprovechar la posibilidad de apalancarnos de forma importante a un coste, coste monetario para nosotros muy bajo. Recuerda, no es tu dinero, quítate las emociones. Esto es uno de los puntos más relevantes que tienes que interiorizar. Vamos con el siguiente punto, muy similar a este, y es el riesgo, el riesgo bajo que se suele utilizar. Y es que, si nosotros pretendemos trabajar con un riesgo bajo, ¿qué va a pasar? Va a pasar que la prueba se va a eternizar. ¿Por qué? Pues porque vas a necesitar muchos profits para conseguir la prueba. Obviamente, todos esos profits no te van a venir seguidos. Entonces, vas a ir subiendo, bajando, subiendo, bajando, si haces las cosas bien, pues vas a ir subiendo, 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 y como decíamos antes, vas a acabar el mes siendo rentable, pero no lo suficiente para superar la prueba. Entonces, te hago la siguiente pregunta para que reflexiones, y es, ¿qué es más fácil conseguir? ¿Cuatro operaciones seguidas en profit o quince operaciones seguidas en profit? Obviamente, ¿cuatro, no? Pues esas son las rachas que tenemos que buscar en nuestra estrategia. Esas tres, cuatro operaciones seguidas en positivo que te disparen directamente a superar la prueba. Luego, en la cuenta real ya podemos gestionarlo de forma distinta, ya hablaremos de ello, pero para superar la prueba vamos a buscar riesgos altos, vamos a asumir más riesgos. Como decíamos en el punto anterior, no es tu dinero, y eso te ayudará también a que la ventaja estadística de tu estrategia en tres, cuatro operaciones te permita superar la prueba. En tres, cuatro operaciones no quiere decir que la tengas que superar en tres días seguidos. Tenemos un mes, o sea, toda la calma del mundo. No hay ningún tipo de prisa, ¿de acuerdo? Y es que esto es uno de los puntos más importantes que vamos a tratar ahora también. Es el tema de la mentalidad. ¿Por qué? Pues porque en la mentalidad lo que nos afecta mucho es el querer seguir vivos en la prueba, ¿no? Digamos que nos olvidamos de que estamos en demo, nos olvidamos de que solo nos ha costado 100 dólares y nos enfocamos mucho en decir, ¡guau! Quiero superar la prueba, tengo esto, tengo otra. Y parece que cuando estamos operando pruebas de fondeo, no sé qué nos pasa en la cabeza, que empiezan a venir nos nervios, ansiedades, dudas. Todo eso tenemos que eliminarlo completamente, tenemos que pensar que estamos en una demo y simplemente tenemos que ejecutar las operaciones que cumplan nuestro plan de trading. Y sobre todo, no quieras seguir vivo en esa cuenta, no quieras estar ahí, digamos, oye, que me dure la prueba para no sentirme un fracasado por haberla suspendido. No pasa absolutamente nada. Pero, ¿qué sentido tiene estar días y días haciendo trades positivos, un mes, otro mes, me llegas a un 4% de rentabilidad en un mes, que está maravillosamente bien? La empresa te pide un 5%, tienes que volver a pagar, ahí te afecta el psicotrading. Ahí, en los últimos días de operativas donde dices, ¡buah! No quiero volver a pagar, voy a forzar un poquito la operativa, voy a tomar operaciones asumiendo... Pues a lo mejor que no son tan claras, porque el mercado puede estar en un lateral y tú tienes que operar porque te faltan un poquito de profit, pierdes esa operación, luego a lo mejor haces otra, empiezas a sobreoperar. ¿Y qué pasa? Que acabas perdiendo la cuenta. Cuando tenías un 4% mensual, cuando tenías una rentabilidad maravillosa para cualquier trader. Entonces, vamos a buscar, vamos a estudiar cómo funcionan las pruebas, vamos a buscar qué estadística tenemos que utilizar. Sabéis que en la mentoría de cuentas fondeadas, que estamos ya en marcha y que estamos abriendo las inscripciones, vamos a trabajar eso. Primero, obviamente, el tema mental, la mentalidad, cómo tenemos que enfocarlo. Luego, qué estrategia, qué tipo de entrada tienen una alta probabilidad y son las que nos van a empujar a conseguir esas 4, 3, 4, 5 operaciones seguidas para conseguir nuestro objetivo. Y luego también, sobre todo, aprender una de las cosas más importantes donde la gente tiene mayores problemas. ¿Cuándo estarse quieto? ¿Cuándo no hay que operar? Porque es que hay veces que no sabemos estarnos quietos. Que hay días que el mercado no está para operar. Y esos son los puntos más importantes. Entonces, el no operar, más que el operar, que obviamente todos podemos saber cuándo una entrada es buena, con la estrategia que tú tengas, me da igual, pero no todos sabemos qué días no se puede operar. Entonces, cuando no vemos algo que nos gusta, bueno, como estamos haciendo trading, pues ya empiezas a forzar la entrada. Y eso es un grave error. Y ya por último, el último punto es tener la cuenta o tener la prueba como si fuera un trofeo, un ideal o algo así, ¿no? Nos obsesionamos con la prueba y es que esto, el hecho de superar la prueba, lo he visto en muchos planes de trading, mi objetivo es superar la prueba de fondeo. Muy bien. Y esto, aparte de alimentar tu ego, ¿qué te aporta? Satisfacción personal, orgullo, estás muy contento, te sientes reconocido, genial. ¿Qué te aporta? ¿Te aporta dinero? No. Y no olvidemos que estamos operando por dinero. Entonces, realmente el objetivo es retirar dinero. No superar la prueba, sino retirar dinero. Y aquí tienes que pensar en términos de rentabilidad. Vamos a imaginar que tú haces 12 pruebas al año, ¿vale? Una prueba cada mes. De esas 12 pruebas, tienes un coste de 100 euros al mes, 100 dólares al mes, son 1.200 dólares al año. Solo con que de esas pruebas consigas aprobar dos y de esas dos, una vez estés en real, consigas un 2%, un 2,5% de rentabilidad en cada una de ellas o un 5% entre las dos, me da igual. Te estoy hablando de que consigas un 5% anual entre todo lo que estás haciendo. Eso ya te hace que sean una cuenta de 25.000, por ejemplo, ya son 1.500. Retiras los 1.500, la empresa de fondos se queda una parte y ya estás cubriendo todos los costes de todo el año. Simplemente consiguiendo ese 5% anual haciendo trading. Entonces, si ya estás siendo capaz de superar esas pruebas, eso es como tienes que pensar. Si realmente no estás siendo capaz ni tan solo de superar dos pruebas al año, bueno, quizá entonces algo no estamos haciendo bien y quizá tengamos que planificar de nuevo nuestra estrategia, nuestra metodología. Espero que os haya gustado este episodio, chicos, donde hablamos de esos 5 errores habituales. Vamos a seguir, vamos a seguir dándole caña a las pruebas de fondeo, así que en breve nos volvemos a ver. Un fuerte abrazo y seguimos.